MUL BUENOS TODOS Ok, que pesimente Quería decir que en este video Estoy aprovechándolo ahorita que lo grabé Queriendo verme jugar Quería decir que Tengo un nuevo canal que se llama GP Vlogs Que lo voy a poner en la descripción de este video Para que ustedes vayan y se suscriban por favor Y me apoyen Porque ahí voy a estar subiendo Ah, perdón, GPVR Perdón Mala inteligencia Y ahí voy a estar subiendo Como dice el nombre, puro VR Contenido de VR, porque yo Tiempo, yo solo he querido Subir este tipo de contenido Y quería hacerlo en mi canal Pero mejor me lo hice En esto, o sea, en mi canal principal El GPVRF02 es mi canal principal Ese de aquí es mi secundario Y... Pues bueno, aquí, ole... Me estoy creando ese canal Porque, no sé Me prefiero tener dos canales No en un canal Estar grabando y todo Porque a mí últimamente Me estoy usando bastante La realidad virtual No lo subo a mi canal Pero mientras estoy fuera de cámara Si lo juego bastante La realidad virtual Es por eso que ahorita lo quería Decir Porque ese canal Si quiere realidad virtual Completa De verdad Aquí, aquí va a ser Aquí voy a terminar La serie de Blood and Truth Voy a hacer En el canal principal Eso voy a aprovechar ahorita Y decir que se viene Una buena serie Bastante larga la serie O sea Es una serie No, no una Se vienen como mil Se vienen de bastantes juegos De una a la que ya Ya se sabe Porque ya empecé Ya empecé la última vez que grabé Fue The Forest Y otra cosa Por la razón por la que no he grabado Es porque andaba de vacaciones Andaba en la playa Quería... Y pues... No sé No, no, no No sabe No grabé Pues nada Plan con familia Entonces... Bueno Eso es todo Y les dejo un gameplay Aquí de Mortal Kombat Que sinceramente Me reventaron Pero... Yo reventé también Ahí su buen Pero bueno Les dejo Mortal Kombat Porque también Mortal Kombat Tengo ganas de traerles Hay un viveíto Y ese es mi gameplay No hablé Pues porque ahorita Estoy hablando Entonces Iba a ser un Sorden y todo Pero... Ahorita Ahorita ya les dejo Con ese gameplay Pues Nos vemos Más tarde Con un nuevo video Porque sí Les voy a traer el video hoy Es prometido Y... Bueno Nos vemos más tarde Chao Hanzo You never learn A man's never too old To learn Round 1 Fight ¿Qué es? ¿Qué? Ahorita ¡Suscríbete! 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 ¡Finish! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!